El pasado 7 de mayo, la Iglesia Católica celebró la fiesta del Espíritu Santo, con la gran vigilia de Pentecostés, organizada por la arquidiócesis de Cali y la renovación carismática católica. Más de 3.000 feligreses recibieron la gloria de Dios reunidos en esta jornada de oración. El padre Guillermo II Jiménez estuvo a cargo de la predicación y los asistentes cantaron al Altísimo junto a la agrupación musical de la renovación. Todos reunidos, bajo la gracia del Espíritu Santo, celebraron la solemne Eucaristía presidida por Monseñor Darío Jesús Monsalve, arzobispo de la ciudad. Esta vigilia de Pentecostés ha sido todo un acontecimiento de renovación espiritual y esperamos que muchas personas hayan sentido esta bendición, el don del Espíritu y que muchas personas sigan recibiendo esta animación de la renovación carismática católica.